... Ha ido bastante bien con el tema de las conclusiones, que se han sacado, que han sido muy profesionales, estos relatores y relatoras, y moderadores y moderadoras, y creo que lo vamos a tener casi mucho, ¿no? ¿No lo habéis hecho clarito, no? Sí. Venga, pues dale. Bueno, se escucha, ¿no? Sí. El primer punto es para qué son útiles nuestros proyectos, objetivos y finalidad. Y bueno, comentaba a los compañeros que es extraordinario que nos hagamos esta pregunta. Lo primero, logran hacer accesibles los recursos y herramientas y medios a quienes normalmente carecen de estos recursos y los tienen vedados. También las artes escénicas nos proporcionan espacios refugios, sobre ellas las riquezas de la diversidad, y de hecho, sin esta, las artes escénicas no serían posibles. Y bueno, los compañeros hacían hincapié también en que el arte supone una celebración de la vida, y que es una forma de conectar con la sociedad. Ofrecen también un espacio de formación y de expresión, que son dos cosas que van unidas, y dan voz a personas que son silenciadas. También ayudan a ver las relaciones de poder que se establecen y ponen en valor lo colectivo. Hay algo no competitivo en las artes escénicas que no hacen sino favorecer las dinámicas colaborativas. También nuestro objetivo y nuestra finalidad es que sea algo transversal y que las artes escénicas sean transformadoras a todos los niveles, nos hace libres, y está presente el conflicto del diferente y hay que saber acompañarlo, y esto supone reparador. Nos preguntábamos también si solo hay un modelo de arte inclusivo, y esto es una tarea que nos llevamos para casa, para pensar en ella y pensar en distintas formas posibles, más allá de convertir a los espectadores en intérpretes. Algo que tenemos presente también es no tener el foco en la finalidad, que esto además es algo que ha ido apareciendo a lo largo de todos los puntos. También generamos un encuentro y contactamos con un público, que esto lo comentábamos antes, que no tiene fácil acceso a la cultura, y de esta forma generamos nuevos públicos. Y por último, de este primer punto, también generamos posibilidades de transcender y no contemplamos al espectador como un ente pasivo, sino que lo contemplamos como un ente activo. Paso al segundo punto. ¿Cómo llevamos a cabo nuestros proyectos? Pues en primer lugar, trabajando con la singularidad de las personas que habitan el lugar, lo que se va a llevar a cabo en el propio proyecto. También ofreciendo formación y la posibilidad de pertenecer al hecho teatral. Diversificando la educación en artes escénicas, y en esto hacían hincapié las compañeras, no acercándolo exclusivamente a la interpretación. Nos contaban algunas compañeras anécdotas de que a niños, para lo mejor, pues no quieren bailar o no quieren actuar y de repente pueden pertenecer al hecho teatral de otra manera, como siendo escenógrafos, textualistas, siendo narrador. También fomentando la perspectiva de comunidad. También llevamos a cabo nuestros proyectos haciendo un tratamiento poético y artístico, pero sin olvidar el explorar los lenguajes propios, para hacerlo orgánico y verídico. También comentaban que no había que caer en el saco roto de la reivindicación, sino que había que generar desde lo simbólico, cosa que pueda enriquecer el discurso y profundizar en el conflicto. Y por último, pues no solo se genera cultura desde lo hegemónico, sino que también llevamos a cabo nuestros proyectos, podríamos llevarlos a cabo dando una cabida presupuestaria a distintos niveles que contemplen la exclusión social. El tercer punto, que es con qué herramientas contamos para hacer eficientes nuestros métodos de trabajo. Uno de ellos es la autoexplotación. Realmente los trabajos salen adelante, sobre todo por amor al arte y por pasión por los proyectos, y ocasionalmente con apoyo institucional. También con el respeto y unidad ante otras realidades y comunidades. Y bueno, encontrando también la separación, comentaba un compañero encontrando la separación entre artes escénicas, artes escénicas aplicadas, trabajo social y trabajo socioeducativo. Comentaba a los compañeros que son cuatro mundos que se mezclan y que tenemos que ser capaces de separarlos. Y también no exigiendo y no dando por hecho ciertos resultados. Esto es una manera de no neutralizar la capacidad de transformación. Y ponía el compañero el ejemplo de no empezar un trabajo con la obligación de exhibirlo. Y el cuarto punto es el con qué recursos contamos y qué necesitamos para realizar nuestros proyectos. Planteaba a los compañeros que necesitamos una reforma del sistema educativo. Necesitamos una acción conjunta de educación, cultura y asuntos sociales. Y formación específica para los que trabajan con un pie en cada una de estas áreas. También han hecho hincapié en la atención a la adolescencia, que es la gran olvidada. Que se realice también un diagnóstico desde la Administración y que las convocatorias cuando se convoquen estén teniendo en cuenta este diagnóstico y que sean públicas y claras. También hablábamos de la necesidad de abrir los espacios públicos y que se puedan utilizar, porque no vale cualquier espacio. Tiene que ser un espacio apto para el trabajo. Con referencia a la educación también, que se incluyan las artes como asignaturas. También que haya circuitos y plataformas de interlocución de distintos agentes sociales, culturales. Y que los programadores se comprometan a conocer la realidad de las artes escénicas inclusivas y puedan incluirlas en la programación convencional. También poner en común metodología e información para mejorar el nivel colectivo más allá de las islas, que a veces somos. También se propone la creación de una feria de artes inclusivas. También se ha hablado de la profesionalización. Que cada componente sepa con quién colabora y el posicionamiento ético. Y no solo en lo referente a agentes artísticos, sino también a otros niveles, como puede ser el terapéutico. Y que la Administración cree una normativa específica para reducir la precariedad con la que trabajan estos colectivos. Y que esté diferenciada de las compañías profesionales, puesto que los objetivos son distintos. Y, por último, desde la Administración, evitar las políticas resultivistas, porque nos hacen perder el foco de lo importante que es el proceso y las formas. Bueno, pero me dais, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Pues muchas gracias. Voy a llamar aquí al compañero Fernando, que poco para ya despedir, ¿no? Bueno, agradecer. Siento que haya que mirar, ¿no? No, si tenemos que sentar. ¿No ponemos de pie? Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. El objetivo cuando nosotros nos planteamos esto era hacer entender un poco que para el mundo de la profesión, de las artes, pues el hecho de las artes inclusivas no es más que una oportunidad de acercarse y ver que ahí hay muchas cosas por hacer. Y por contra, las artes inclusivas, el hecho de que los profesionales de las artes se acerquen a ello, pues va a suponer una fortaleza. fortaleza y oportunidad es lo que hace que los proyectos funcionen y se deben a cabo efectivamente y con buenos impactos. Este es un comienzo y esperamos que la administración nos permita crear nuevos espacios como este que nos lleven a hacer que nuestro mundo pueda ser un poquito mejor. Bueno, yo también lo espero. Y mis compañeros y compañeras que están aquí también, ¿verdad, María? Sí, me da a ti. Para ser posible. Yo sobre todo lo que creo que hemos cumplido un objetivo que era esencial para nosotros con esta jornada, que era que hubiera un espacio de reflexión del que pudiéramos sacar, digamos, un plan de acción, ya lo hemos hablado mucho en estos días, con vista a que el año que viene podamos hacer todos esos ítems que habéis dado en el último punto sobre todo, pues ir dando pasitos en la línea, en esas líneas para conseguir que ocurra todo lo que habéis puesto que debía de ocurrir para cambiar un poco nuestro trabajo y nuestra forma de enfrentarnos a él. Y sobre todo lo que sería muy interesante es que en un futuro, espero más cercano que lejano, que podamos quitar la palabra de infusión delante de arte docénica, ¿no? O sea, que seamos todos, pues, en la misma línea y no tengamos que hablar de infusión. Por lo demás, daros las gracias por estar aquí, por ayudarnos a hacer nuestro trabajo y, bueno, que espero que os haya también aportado a vosotros algo para ir pensando por ahí, que estamos aquí, que por lo menos nosotros estamos aquí y que, pues, que caéis cuando queráis a hablarnos. Como veis, desde la agencia también se está... Hay mucho interés en que esto ocurra y, bueno, por parte de los políticos y de los jefes. La verdad es que han tomado esta jornada como un principio y yo creo que los tenemos de nuestra parte. Entonces, creo que podemos hacer algo, podremos hacer. Así que muchas gracias, seguiremos en contacto, os enviaremos la ponencia de Manuel, el PowerPoint de Eva, mandarnos lo que queráis y contándonos vuestras cosas. ¿Vale? Que esto sea el principio de una gran amistad. ¿Vale? Y muchas gracias por venir a todos, de verdad, por el esfuerzo, por estar aquí todo el día y por las reflexiones. Gracias a Fernando, a Miranda y gracias a Manuel y a Eva y a los compañeros del CIDAE y vámonos ya. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.